ah ay dios mio ella buscaba un guerrero que sostuvio ay duermete el tiempo las 4 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A tu casa, primo Y ando para ver si hay alguien más En cuanto a la casa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Yo voy para lante, enten ¿Quieren los splashes? Me matan Ah, que tienes teltan Me han caído los cabezones hechos en la cara, loco Tamp�� ¿Qué, Anitta? Llevaste los dos splashes Eh... Dejaros, llevo 6, voy full Ah vale, te refiero a que me has tocado y ya te pongo, lo gasto y cojo otro cojo. Yo me cago en los muertos del juego este, cambio, una M4 de verde azul y una escopeta de verde azul, cojo la caña de pescar, pesco y me sale un M4 en azul, pesco otra vez y me sale una escopeta en azul, tío. Justo al lado de donde la he cambiado, eh. No lo basta que ya le tiro yo el pez sorbete y me lo das a mi. Buenas noches Ultra. Buenas noches, perdón por entrar sin saludar. Perdón por entrar sin saludar, eh. Ya que estabas hablando, digo que anda que contesta, eh. Anda que contesta, ¿cómo? Vi un WhatsApp. Hostia, pues no me he enterado. Chena, pues se llevan toda noche. He estado hablando antes por teléfono también y cada dos por tres me vibra el móvil Oreo porque me sale doscientas mil personas que se conectan en Twitch y me vibra y no me habré dado cuenta, te lo juro. No, no lleva los salpicones. No, lo he echado a Anita porque no estaba encendida. Sí, Anita. Sí, cool, sí, cool, nena, echételo, llévatelo. Ah, no, pues a quien le falta es a Ultra. Espérate, mételo. Cógelo, cógelo, chena, que tengo el pescadito de estos narajas. Tengo otra. Sí, sí. Vale. Joder, estamos atados por el culo. Ese deja lo menos para el culo. No me coge la barca, eh. Yo tengo plataforma de salto, eh. Ya los huevos de pasar por la florida, ya. Yo me voy a poner en directo y a la hora que va. No jugaré esta, otra más como mucho y me voy a dormir que se le haga de esto. Mañana no hay quien se levante. ¿Dónde vas, Anita? ¿Dónde vas, Ana? Arriba. Pero si estamos aquí para coger la lancha. Oh, la letra toda era merajuma, oh. 3 y aparte esto cuando cierre solamente se queda el piquito este fuera lo que quede hay sitio sin lutear mira tengo hay salpicón pues si a alguien le cabe el pez sorbete me llevo yo el sapicon yo llevo 4 potes pequeñas y 2 potes mira me lo llevo yo mira dejo el pez y me llevo el sapicon hay 2 más llevo 4 peces y llevaba el pez sorbete el juego se queda contigo cuando te hace falta no te da ni uno ahora cuando llevas cosas buenas te da de todo no hay llamas no te da de otro equipo no tiene problema no te da hermano 100 pero en verdad tiene 96 que el campeon ya te quedo mira el perro Me ha reventado Está aquí tocado, está a un toque A un toque está Por detrás, cuida por detrás Buena Joder macho Le dio a disparar, cuando le dio a disparar No tenía bala y se me ha puesto a recargar No, no os mováis, venid para acá, venid, acercaros, acercaros Que necesiten Chicos ¿La de tambor la habéis cogido vosotros? No, la he cortado yo por ahí Yo la cogido una vez Ha desaparecido Voy a bajar aquí esto La tambor la he cogido yo Ha desaparecido, no pasa nada ¿La tambor? ¿La tambor? Ah, vale Vale, vale, vale ¿Necesitas botiquín? No, llevo pez Va a sacar la tormenta, aquí tengo dos en dos ¿Escudo grande? Tengo salpicón Porque estoy la tormenta todavía y va quitando de dos en dos Aquí tenéis un pote gordo Con la mierda de la consola que está caliente Y a mí me va bajando internet ¿Nos cambiamos de lado o nos quedamos aquí? Vale, de momento Una saltadera ¿Quién ha disparado? Yo Me han disparado desde allí Sí Eh, cuidado, francazo Vale, los veo, los veo, los veo Están aquí, los matos Toma, 96 menos que se llevo a uno, eh Tengo saltadera, eh Esa gente no se vuelve a asomar, eh ¿La pongo? Tenemos aquí el Sinolina Bueno, vamos, voy a ver, tiro Ya la he puesto Ya la he puesto ¿A ver cómo ha destrozado el tambor? ¡Oy, no! Y le fallo, tío, qué mala 36 en la cabeza 36 en la cabeza Aquí viene gente con el hecho también Se calienta la consola y se para 23 23 Ya los dos hay metido Vamos, vamos, vamos Hay dos Hay de la zona Se van a morir por tormenta Si no salen Están peleando entre ellos 35 a 1 Tiene por aquí, eh 13 a 13 Muerte 1 Ni se va Dios, que se me calienta Ah, tío, no mola Se me ha calienta La consola de los cojones, tío Hostia, me lo ha cargado He muerto, hermano He puesto la saltadera Cuando me quedaba Me quedaba en dos segundos He puesto la saltadera He saltado muerto ya Casi no se puede jugar, tío Hago un muelas Monta caballo Me cago No, caro Estoy tocado, tío Va a revivir el compañero, sí Está aquí Buenísima Buenísima Yo es que quita de 5.5 Ya, no, yo no llego No llego, coña Me han tocado mucho Me han tocado mucho y ya Hace, tío A mí justo cuando me están disparando Se me ha parado la consola ¿Dónde está la ratita que queda? Vale, lo veo No es malo, eh No, yo ya he quedado No, yo ya he quedado Ya está haciendo así. Me quedo bien, niña. Está haciendo así, ya. Mira por ahí, está haciendo así. Se ha despertado otra vez. Venga, que tú puedes ver. Venga, que tú puedes ver. Adiós. Uy. Cabrón. Hostia, se ha tirado. Se ha tirado para que cambies el arma. ¿Y se deja de chillar? Ay, perdón, en verdad. Sí, claro, perdón. Igual se borra aquí. No. Para que me mata el gilipollas, eh, che. Me mata, me mata. Un poco chuto de mierda. Un poco chuto de mierda. Me mata un pot. ¿Dónde está? Arriba. Me mata un pot. Andate. Uy. No, 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 no. No, no, no. Ahora no. Me quemo, me estoy quemando, me estoy chicharrando, eh. Quítatelo, quítatelo de la mano. Quítatelo, quítatelo de la mano. Que no hay la mano, hay la pierna, loco. Quítalo. ¡No! Gilipollas de mierda, friki sin vida social. Es que no lo ha dicho como tú sueles hacerlo siempre. Agua muy raro. Si estás, ponte una pote, 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 ponte una pote. Si te lo ha dicho dos veces. Si, si te lo ha dicho dos veces. La culpa que es mía. La culpa que es mía. No, ya en mi cabeza no piensa. No, tú lo sabes, que a mí como me hablen, estando en lucha ya no pienso. Bueno, es entero, vingo. Pues, venga, es un hombre de la pote. Tienes que no cargar la culpa desde que yo le he dicho lo de la pote. Se lo ha dicho dos veces, a ver. Que le has hecho malamente y te has muerto. A ti también. Tú estás muerto por tormenta. bueno chicos nosotros vamos a dormir porque igualmente actores en la parada en serio vaya putada llevo unos días que no se le pase que se está calentando va a tener que limpiarle 22 llevaremos la dosis negra y luego echaremos eso para echarle aire para por decir que ha quedado como por dentro algo pero ustedes no la abrir la limpia y por dentro sí ya miraré de aspirar la gestante se ha expulsado a ser aquí del grupo si no está a ser apagada yo me voy a poner una parte llevando por fuera bueno yo pasé por la noche ya está gustando nada buenas noches todos las noches mañana chau chino el que no el que no le habla a nadie ni nada no yo es que no me da cuenta ni que me ha hablado no me da cuenta mira no tengo ni su nombre apuntado porque como no se me ha borrado me ha puesto a alguien no se viene quiere ella puesto que no juegas y si no interrogación pero captura de pantalla no no ni me da cuenta ya había dicho que estabas cenando y preparando las cosas no pero tanto que dice tanto que habla y tanto que todo que mire te digo que te han matado a ti y ya no me he hecho bien la culpa porque te he dicho dos veces te he dicho no es más bien guardarlo ahora tenemos desconectado de todas las he hecho gato